Hola, ¿cómo estás? Te saluda Yuli. En esta oportunidad vamos a hacer este video más de este catálogo número 9. De hecho, está hermoso. Ven ese brillo increíble que tiene. Por eso la hojita se vuelve así. Vamos a hablarle los productos que tiene la compañía para la campaña número 9 y aprovechen todas las promociones. Muy bien, veamos entonces qué es lo que tiene nuestra empresa para la campaña número 9. Pues ya ven la portada de un productazo nuevo que ya ingresó al Perú. Es la Axtaxantina. De hecho, ¿qué es la Axtaxantina? Es un antioxidante. De hecho, que te va a ayudar muchísimo para los factores de la mala alimentación, el ambiente, la exposición de los rayos UV, y también la contaminación del aire y el humo de tabaco. Así que vamos a ver. Este producto es un balance que te va a ayudar a tener una vida más con plenitud, por así decirlo. Este producto es nuevo y te sale a 99.90. Ahí está. 99 soles 90. ¿Qué más tenemos? De nuevo tenemos este mini set portátil de peine y un cepillo. Si compras cualquier producto, pues te sale a 19 soles 90. Tenemos este hermosísimo brillo, de hecho, que relaja mucho el mundo del amatista. ¿Qué tiene este? Es un jabón. Esto de aquí es un gel de ducha. De hecho, vamos a brotar. ¡Huele rico! ¡Riquísimo! ¡Ay, qué rico! Jabón en barra con esas fórmulas de cristales amatistas. 9.90, 24.90. Tenemos también este brillo, tanto para el cabello como el cuerpo. 19 soles 90. Les comento yo antes, cuando era joven, me gustaba mucho lo que era brillo para el cuerpo. Y ya lo trajo nuestra compañía Oriflay. Bruma iluminadora, 19 soles 90. Huele riquísimo. Y si quieres llevarte todo el set, a 49 soles 90. Está hermoso, buenísimo. Ofertas exclusivas también. Extraordinarias de la Lucía, a 39 soles 90. Tenemos este extraordinario, pasta dental, a 11.90. Tenemos el cepillo, 6.90, 9.90 y para niños, 7.90. Tenemos esta oferta extraordinaria también de jabones en barra, 7 soles 90. Cualquiera de estos jabones tiene un significado. Aclarar, humectar, exfoliar, energizar y relajante. Relajar. Toda la limpieza que necesitamos. Extraordinariamente esta oferta de la marca Soul es que deja huellas. De hecho, y la confianza del varón, a 49.90. Este spray de aceites de argán a 39 soles 90. Es lindísimo. A mí me encanta, me protege muchísimo. Mis puntas no se abren, se mantiene muy nutrido el cabello, brilloso, muy suave. Este extraordinario también maquillaje es una base inteligente, a 26 soles 90. Oferta extraordinaria con las cremas faciales, 24 soles 90 cada uno. Tenemos también este producto de la piel y labios. De hecho, es nuestro tender care que es el huevito mágico, le dicen, a 9 soles 90. Tenemos también esta hermosísima piedra granate. De hecho, es una piedra preciosa desde la antigüedad. Se considera el símbolo del amor y la devoción. Esta es una libélula, de hecho muy pequeña. Pero ustedes saben que esta libélula es una hermosísima en el bosque. Bueno, abunda muchísimo en los bosques suecos y es una acrobata, ¿no? Entonces, ¿cuánto te sale este producto? Buenísimo. Aretes a 74.90 y el collar a 79 soles 90. Ahora, ¿qué más tenemos? Otra piedra que es muy linda, que es la cuarcita. Esto se cree que la cuarcita es una piedrita incluso blanca, una gema, que enfoca mucho en restaurar la armonía y la tranquilidad. De hecho, nos sale a 69 soles 90, que son los aretitos. Y el collar a 69 soles 90. Tenemos estos aretitos también a 89 soles 90. Y el collar a 79 soles 90. Esto viene a ser el cuarza rosa. ¿Qué es la cuarza rosa? Es una alegoria del amor y el romance. Así que ahí tenemos el amor y el romance. Algo nuevo también que tenemos aquí son los ponchos. Muchos de nosotros nos encantan los ponchos en tiempo de invierno. Así que nos sale a 149.90. Esto nos sale a 59 soles 90, que es la pasmina. Tenemos por aquí también estos productos. De hecho, aquí están el wellness, que de los tres sabores a 149. Tenemos esto para comida. También el protein blend a 149. Y nuestro vasito también lo pueden pedir allí. Ese vasito sale a 27 soles. Nuestro omega 3, que es el que yo lo consumo, a 80 soles. Nosotros como socios nos sale el 25%. Nuestros 206 huesitos también necesitan estar realmente protegidos, restaurarse. Y eso es el calcio marino a 70 soles. Ya ustedes se imaginan cómo precio de socio es menos. Tenemos esto Optimal Body también para la apariencia de la piel de naranja. Nos sale a 39.90. Crema para manos a 9.90 cada una. Tenemos por aquí para el cabello 5.90. Tenemos para nuestros pies también este calmante, que es un gel calmante. 19.90 a 7.90 la cremita. Tenemos por aquí un set hermoso para las manos a 59.90. Tenemos esta espuma 2 en 1, de hecho son para los varones, 24.90 el gel a 14. Por aquí también tenemos este spray a 24.90 para el cabello. Shampoo anti caspa a 24.90 y el shampoo en seco a 24 soles 90. Tenemos por aquí el aceite de almendras dulces, tanto para el cuerpo, para el cabello. Es realmente a uno. Y lo pueden hacer en masajes buenísimo. A 24 soles 90. Tenemos la frescura y protección. Son los mejores que hay, no manchan la ropa. 24.90 es un set. Tenemos por aquí muchísimas ofertas, promociones. Pueden ustedes ahí verlos. Le voy a poner ahí. Ahí está. ¿Sí? Y esto de aquí a 29.90. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Seguimos viendo por aquí. No veis también. 30.99. Pueden ustedes hacer un escáner digital con esta aplicación. El Skin Expert va a indicar cuál tipo de producto es según la edad de tu piel. Muy bien. Tenemos aquí también a 369. Ya ustedes como precio de socio ya sabrán el descuento. 339.90. Y si no son socios, ahí les dejo el link. Regístrese. Suscríbase a mi canal. Por favor, denle clic a la campanita para que le lleguen mucho más notificaciones de las promociones, de las buenas informaciones que les damos. Ahora, el Novesh Men, tú si eres hombre, pues también lo puedes pedir a 249.90. Ahí está el precio del gel. También tenemos por aquí la crema de día y todo el set completo, 309.90. Por aquí tenemos para la piel más oscurita, las manchas, también todo el set completo a ese precio de 339.90. Acá, que viene a ser el aclarador, nada más, 104.90. Todo este set, 3 en 1 del sistema de limpieza, 240, el sistema de protección de cuidado facial 3 en 1. Este es nuevo, que es el retinol encapsulado, que de hecho lo podemos echarnos nosotros a nuestro rostro, ya que reduce notablemente las arrobas profundas. Así que está súper buenísimo, retinol encapsulado. ¿Cuánto nos sale este producto? A 89.90. Tenemos también por aquí para lo que es protección solar, protección, a 49.90. Tenemos por aquí también las cápsulas faciales de aceites, nos sale a 99.90. Tenemos todo lo que es crema facial aclaradora a 12.90. Por aquí tenemos otros precios de 24.90 que es la loción, un limpiador 14 y lo que viene a ser la crema facial a 14.90. Por aquí también tenemos lo que es protección, protección facial corporal para niños a 74.90. Esto viene a ser el bloqueador. Y por aquí también tenemos el spray protección facial y corporal a 69.90. Acá tenemos otros precios. Adiós al brillo de tu rostro, unicet. Podemos con la marca Puri Skin a 10.90. Lo que es la cremita antiperfecciones súper recomendadas. Y la crema, la mascarilla de carbón está a 19.90. Muy bien, aquí tenemos la marca Love Neuters. Extractos orgánicos, nutre, calma, deleita el rostro con yogur y moras oscuras. Estos productos, estos dos que ven aquí que es el de limpieza y el foliante están a 14.90. La crema a 12.90. Tenemos también lo que es tonifica con ingredientes orgánicos para todo tipo de piel seca a 14.90. Piel grasa a 16.90. Este set te sale a 24.90. Así que está súper buenísimo. Tenemos adiós al brillo de tu rostro a todo tipo de piel y edad a 24.90. Piel grasa a todo tipo de edad a 29.90. Tenemos este piel más radiante y luminosa, por supuesto, la piel. Con el 67% de acuerdo, con 39.90. Y también a 79.00 la crema facial anti-edad. Para nuestros más pequeñitos de la casa, por supuesto, tenemos el set Baby Up. Que está a 129.90. Son productos muy buenísimos, muy orgánicos. Tenemos este set anti-perfecciones, 169.90. Les recomiendo, yo lo uso, realmente es buenísimo. Reduce el exceso de la piel grasa o sebo a 59.90. Tenemos por aquí otros productos en promoción. Concentrado también y ultra purificante con el 45%. Esto está a 24.90. Tenemos por aquí una nueva oferta extraordinaria a 49.90. La Valore y más gratis tu corrector en barra. Tenemos también esta oferta válida a 24.90. Solamente hasta el 2 de julio por semana. Estas son promociones por semana. Hasta el 9 de julio a 59.90 la Giordani Gould. 39.90 la Glacier, por supuesto. Está súper increíble las ofertas. Este producto, Mr. Giordani, gratis. Te viene este gel de ducha exfoliante para varones. Power Max. Este es para una persona asustificada. Tenemos la elegancia para nosotros, las chicas. Nuestra Giordani Gould gratis. Te viene por la compra esta crema corporal de la marca Giordani Gould. Tenemos lo que viene a ser amaderada romántica. La Lost Potion a 59.90. Esta es la más riquísima. La Amber Elixet a 69.90. Tenemos las poses, también 89.90 la poses de hombre. Qué rico. 89.90, 24.90 el desodorante. Seguimos por aquí con las nuevas, las nuevas fragancias. Este es el Elf de Teuler. El Devonaires está a 59.90. La Glacier Hyers a 39.90. Este es un nuevo producto para una persona seductora. Ay, qué rico. 69.90. Tenemos por aquí un set, también a 54.90. Te viene esto de aquí. Este es el completo. Ah, no. Es con precios. Con este código. Es un set completo, ¿ok? Este set, también, de mujer. Eclat. Y este delineador te sale a 54.90. Tienes este perfume de amor, por supuesto. Y el Eterna te sale a 49.90. Este a 34.90. Tenemos por aquí, también, a 34.90 las colonias refrescantes. Tenemos la Aventura de Pajuar a 39.90. Tenemos estas ofertas extraordinarias de perlas a 39.90, cualquiera. Tenemos por aquí, también, a 34.90 la base Jordani. Tenemos también este precio, 79.90, que es el maquillaje Cushion. Está súper buenísimo la base. Tenemos nuevo, nuevo, nuevo. Me encanta esto de acá. Todas estas filas son nuevas. A 12.90. Miren el color blanquito, el color negro, el color creanto. Tienen el color azulado. Ah, están hermosos. A ver, coméntenme. No me digan que no son bonitos. Son brillos increíbles de larga duración. Así sean las uñas chiquitas, porque yo no tengo uñas grandes. Pero me encantan estos colores de la marca Daguán. Son nuevos tonos. Así que, a 12.90. Va a pasar cada uno. Tenemos estos lápiz labiales, que a mí también me encantan. Son de la marca Daguán. Yo tengo ahí un video, que lo pueden ver en mi canal. Según la personalidad tuya, son muy lindos. Me encantan. Tus labios se ven muy jóvenes. Y tenemos también este producto buenísimo, que es con una tecnología Ultra Finks. También es muy lindo. También tengo dos productos de esta marca, de la marca también Ultra Finks. Y esto es más duración. O sea, si te gusta a ti tomar tu café, todo eso, y no quieres que se te salga esto de aquí. 99% de fijación y de color en tus labios. Eso sí se los puedo asegurar, porque yo sí los uso. Esto de aquí, pues, te sale a 19.90, que es el corrector. Por aquí tenemos a 34.90, que es una crema para cejas. Tenemos la marca a un color, también a 9.90, los delineadores de cualquier color. Tenemos el color negro delineador, 14.90. Tenemos a 11.90 el gel para cejas y pestañas. Tenemos acá otros colores, 44.90. Nuestro Jordani Gould. A veces está chiquito. Ahí hay que aprovechar las promociones. Por supuesto, ¿quién no quiere usar estos aceites esenciales, con grados, con las neurociencias? Si quieres tú tener una habitación relajante, este spray o elige el color que a ti más te gusta. Cualquiera de ellos están súper increíbles. Realmente muchos trabajamos con las emociones. Tenemos estos promociones, de hecho, pies suaves y frescos. Doble XL con el 55%, 29.90 el talco, 12.90 la cremita. Tenemos por aquí también la hidratación natural de Loving Care. Está a 34.90, doble XL. Tenemos la delicada higiene femenina. Estos son una maravilla de producto, 19.90 cada uno, con el 55% de descuento. Tenemos doble XL, los shampoons para todo tipo de cabello. Así que piel graso para todo tipo de cabello. Esto me encanta. Me gusta muchísimo para la caspa. Cabello seco. Y acá te viene el cepillo para secado. A 24.90. Cualquiera de estos te sale a 24.90. Están súper buenísimos. Suaves, más suaves tus manos. Pues aquí tenemos estas cremas increíbles a 12 soles 90. Doble XL. XXL. También tenemos aquí lo que es Jumbo. Jumbo, que son gel de baño, burbujas de baño. Acá está a 24.90 los gel de baño de 250 milímetros. Y la edición ilimitada, que es la burbuja de flor y de cerezo, que es la de acá, de cerezo. A 29.90, ¿ya? 7.90 la esponjita. Y tenemos este spray antitranspirante para pies. También con el 50%. Te sale a 24.90. La lima 8 soles 90. Tenemos las colonias refrescantes con el 45% en tamaño. Se saben, es XXL. A 29.90. Tenemos también estos desodorantes. Son una maravilla. Me encantan. El Jordani Gould es un productazo. A 9 soles 90. Es una nueva mascarilla de la marca Daguán. A prueba de agua. Te sale con el 45%. Más longitud. Te sale a 16 soles 90. Así que no te la pierdas. No te la pierdas de peligro. Y finalmente, el mejor precio del año. ¿Qué creen ustedes? Este sí tengo un video también donde tuve un inmenso barro. Pero con este aceite del árbol de té, en 4 días yo tuve el resultado buenísimo. Aceite purificante facial con muchísimos beneficios. La esponja 3 soles 90. 7 soles 90 en el año te sale este precioso. Así que eso sería todo. No olviden de suscribirse a mi canal. Y ahí está. Vamos con toda esta campaña número 9. Así es. Ahí estoy con mis productos. Cuídense. Cuídense.